A pesar de las intensas lluvias de estos días, la situación higiénico-epidemiológica del territorio presenta una situación favorable. Debido a que desde el día 11 del mes de agosto no reportamos ningún caso confirmado de COVID. Recordarles que solamente estamos estudiando a aquellas personas que no se han puesto ninguna vacuna para la COVID, a las gestantes, a los niños menores de 2 años porque no están vacunados, o a aquellas personas que tengan alguna comorbilidad y sintomatología. Porque ya más del 95% de nuestra población está vacunada, protegida contra esta enfermedad. En relación al dengue, en los últimos 14 días tuvimos tres focos. Los tres focos ubicados en manzanas priorizadas, es decir, manzanas que nosotros esperamos donde puedan ocurrir nuestros focos. Y bueno, ya le dimos el tratamiento, cumplimos con todas las medidas que hay que hacer en caso de un evento como este. Hizo el bloqueo del caso, se formigó tres días consecutivos. Como resultado, bueno, no hemos detectado más focos. Y bueno, hablamos con la población para que en caso de cualquier sintomatología, sobre todo fiebre, que acudan a nuestro servicio, ya sea al consultorio o directamente aquí en el policlínico nuestro. Por eso es que le pedimos a nuestra población que deben mantener todas las medidas relacionadas a la COVID, aunque tengamos baja incidencia de COVID. Y que debemos incrementar entonces todas las medidas higiénico-sanitarias en relación al dengue. El país tiene una alta incidencia de dengue, nuestra provincia tampoco comprometida. Por tanto, no podemos bajar la guardia. Y en estos tiempos ya a finales de año, debemos entonces incrementar todas las acciones para terminar un buen año desde el punto de vista sanitario en Medialuna. Es importante cumplir las medidas higiénicas previstas en aras de evitar la aparición de peligrosas enfermedades. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio.